¿Cuánto estudió? ¿Y la ché de 10? La mayoría ganó 40 dólares con 10 y andan incontentas Hola amigos, aquí les traigo este video El día de ayer Marquitos Toys llegó a Las Vegas con su hermana y su cuñado En donde nos estuvo compartiendo cómo se la están pasando Pues fueron al casino estos chavalones En donde por ahí nos estuvo contando Marquitos Toys Y es que obviamente estos chavalones tenían que estar presentes en el casino Ahí nos estuvo Marquitos contando cómo se la estaban pasando Y en eso pues llegó su hermana Mayday bien contenta, emocionada También bien feliz de que se ganó algo en el casino Se ganó 40 dólares, algo bien la chavalona, qué suerte tiene Y es que las personas del casino vieron bien chavalón a Marquitos Toys Y pues ahí obviamente no le creía que es mayor de edad, que tiene más de 21 años Pero pues ahí traía su visa el chavalón Así que aquí les voy a estar dejando que fue lo que nos estuvo contando Marquitos Toys Al respecto sobre cómo se la estaban pasando por allá en el casino Llegué a Las Vegas y agradeciéndole por las atenciones a este chavalón Right here baby, straight from Sinaloa Marquitos Toys Right here baby, Team Canelo, September 17th We're here, take care of my... Van a decir que no me quito esta borra, le estoy quitando la pinche mancha que está por ahí Pero saben algo, es la única que me traje, me regalaron otra Pero como me las autografiaron, pues no me las pongo Aquí voy a salir, vamos a salir a... A ver si apostamos en el casino Y hay que cenar que ya se hambre ¿Qué? ¿Cuánto estudió? ¿Y la chica de 10? La mayoría ganó 40 dólares con 10 y andan bien contenta Yo les iba a decir que qué chinga, felicidades Ganar es ganar, no importa cuánto Qué chinga está... Bueno, tengo que estar con mi pasaporte aquí Porque piensan que fui morrido, pues que no tengo más de 21 años Y como vieron ahí amigos, Marquitos bien emocionado contándonos Sobre que su hermana pues ganó 40 dólares Qué chilo la verdad, que haya ganado algo Y pues a lo mejor hasta Marquitos Toys ganó Pues ahí nos estuvo contando cómo se la estaban pasando Qué alegría que Mayve haya ganado algo Y como vieron ahí, pues se encontraba ya bien emocionada Porque se ganó algo en el casino Ustedes como ya saben, Marquitos también nos estuvo compartiendo Que ya llegó a 3.100.000 de seguidores en su cuenta de Instagram Qué felicidad amigos, así que vayan a seguir a Marquitos Y nos vemos en el próximo video